Y de tus propios temas, ya que estamos hablando un poquillo de eso, esta pregunta iba a ir un poquito más tarde, pero al final como también bailaba un poco con esto, pues te lo digo ahora, de tus propios temas, ¿cuál te ha marcado más? Ya que estamos hablando de que te llene tu música, no sé qué, la honestidad y tu rollo, pues de todos los temas que tienes, ¿cuál es el que te ha llegado más al corazón, que te ha gustado más hacer? Pues mira, es que no sé, he tenido muchos temas y es complicado, ¿no? Como el que me ha gustado más hacer, porque claro, yo cuando pienso en temas frikis, a lo mejor sí me los tomo de una forma más creativa, que la mayor parte de veces no es tanto que yo sienta que he llenado algo que quería contar haciéndolo, sino que he hecho una canción divertida o funcional, que suena guay y que representa bien, es más como un reto, como un puzzle, ¿no? Hay ciertas canciones, las batallas y todo eso, cuando es más contenido friki, que lo que quiero es hacer un tema guapo, puedo sentir mucha satisfacción con el proyecto, pero no sabría decir si siento que estoy como lleno, quiero decir, no sé, pues con el tema de Far Cry 5, por ejemplo, recuerdo que estuve muy satisfecho de decir, este tema suena a Far Cry 5, he hecho unos agudos, he hecho un tema de medio country, me la he jugado con este tema y me ha salido guay. Pues pequeños saltos de fe así, de decir, voy a hacer algo distinto en este tema y terminarlo y que suene guay, esa es como mi satisfacción con los temas de frikis, más que nada. Con el rap de Overwatch, por ejemplo, que fue una puta movida de 23 héroes, hice como de 11 personajes, la base cambiaba cada rato, pues eso fue una gestión, todo ese proyecto fue un proyecto grande que cuando terminó y lo subí y vi que a la peña le moló tanto, fue como, hostia, brutal. Pero si tuviera que hablar de temas personales así, que son un poco más los que me producen esa sensación... La verdad que con Feraligator estoy muy contento de cómo he quedado, creo que lo más nuevo siempre suele ser con lo que más resuena últimamente, porque al final es lo último que he hecho y es como, así estoy ahora, este es mi modo actual. Entonces siempre van a ser o casi lo último que he sacado o cosas que igual ni han salido todavía. Pero bueno, por darle un poco de... porque he pensado en este tema y es un tema que habrá escuchado muy poca gente porque pertenece al EP que sacamos Baw y yo el año pasado, pero no le hemos sacado vídeo todavía, que lo vamos a sacar, queda como dos temas a los que sacarle vídeo y uno está hecho pero el otro no. Pero es Envenenado, que es un tema SP y que, no sé, es un tema muy sentido, que creo que aunque haya salido cuando ya había probado yo cosas nuevas musicales, cuando lo escribí, lo grabé, no había probado tantas y fue como aventurarme ahí un poco en hacerme un tema, no sé, como rapeado y tal, pero en otro rollo y estoy muy contento con el resultado, creo que es un temazo en general Envenenado, que espero sacarle el vídeo pronto porque me gustaría que más peña lo pudiese disfrutar de él y sé que está un poco escondido en Spotify o en YouTube, Music, pero ese tema es de los temas que más calentito me pone en el corazón como de escucharlo y decir qué bonito me salió esto, saqué cosas y quedaron chulas. Ocho, pues me da una pena, ¿no? Porque si es un tema tan bueno y que te gusta tanto y tal, al final, en el momento en el que sacas videoclip la gente lo reconoce más y tal, porque si es solo en Spotify y en YouTube Music al final no lo ha visto tanta gente, ¿no? Sí, sí, eso es un poco lo que pasa, que cuando sacamos el EP creíamos que los otros dos videoclips los íbamos a tener antes y al final, pues como siempre, hay movidas. Pero joder, es un tema que está muy muy chulo, que si la peña de aquí no lo ha escuchado, pues que se lo chequee en Spotify o en YouTube Music o tal y que intentaremos sacarle un vídeo pronto porque está guay y creo que es una pena que esté ahí apartadillo. Mola, mola. Pues mira, tú has hablado del tema que más te ha gustado a ti y todo el rollo. Mira, yo te voy a decir, esto no tiene que ver con la entrevista tampoco, que tampoco lo estás apuntado, pero mira, te lo voy a decir y ya está. A mí el tema que más me gusta es una épica batida de radiofriquismo, la verdad. O sea, porque de tu música he escuchado más reciente, evidentemente, Feraligator, que me la gocé anoche, la de Gusano, me salió en un short, que estaba yo en la cama, estaba yo medio muerto, ¿no? Me salió la de Gusano, el short, y yo, ¿esto qué coño es? O sea, yo estaba medio dormido y de repente escucho, te querría si fueras un invertebrado. Y yo, ¿qué coño estoy escuchando? En plan, ¿qué coño es esto? Y yo me metí y digo, ah, vale, vale, ¿qué es esto? Pero claro, el primero me sale una nota con un fondo rosa, que nena te amo, no sé qué, y yo... ¿Esto qué coño es? Ahí estaba, ahí estaba. Pero Gusano, por ejemplo, me gustó mucho también. Pero es que, amigo, si la versus King Kong y S-Rex versus Thanos, a mí es que me pudieron, de verdad. Encima creo que esas dos justamente las reaccioné en directo y una de ellas la subí a YouTube, incluso la de S-Rex versus Thanos. Pues eso lo haya visto, sí, puede ser. Que yo me he visto mucho. Si está en YouTube y es una reacción, yo me he visto casi todas. Sí, por ahí flipé. O sea, me encantó sobre todo S-Rex, porque Thanos en plan metía como más cosas, casi más agresivas y todo el rollo, pero es que R-Rex, la manera que tiene de decir las cosas, en plan de me suda la polla todo lo que me diga, yo estoy aquí y mando yo, es que me encantó, tío, me encantó. Nada, me alegro, quedó chula. Ese fue como el mes Endgame, me acuerdo que había salido Endgame y... O sea, y era una época en la que grindeaba a tope, que era como, venga, saqué como tres raps en ese mes, porque Endgame, raps sin spoilers, Endgame, rap sin spoilers, Thanos contra S-Rex, tal, a monetizar, niño. Y fue un mes, fue un mes bueno, pero es que ya te digo, no me nace como el ponerme a grindear tanto con cosas ahora, ¿sabes? Sí, sí. Pero estoy muy contento con esa batalla yo también, creo que el final está muy guay, como él, se me ocurrió la idea feliz de combinar el yo soy Shrek, que era como lo que se esperaba que dijera con el... Yo ahí flippé. Y no sé, pues ideas felices así, intento tener para las batallas y para ciertas cosas, y creo que a veces cuadra en guay, ese es un ejemplo, o sea que me alegro. Godzilla contra King Kong es sorprendente, que sea mi tema con más visitas, porque lo subí, en plan lo hice en dos tardes, y lo subí... Hostia, ¿en serio? Sí, lo hice porque me iba de vacaciones, e iba a estar un mes sin subir nada, ya ves tú, ahora me voy y estoy un mes sin subir nada, y es mi jornada laboral normal. Pero en su momento era como, me voy de vacaciones, voy a estar un mes sin subir cosas, y dejé vídeos preparados para no abandonar el canal, y dije, bueno, ¿qué batalla chorra puedo hacer, que no necesite documentarme nada, que la pueda hacer corta porque no tal? Y dije, tú, pues Godzilla King Kong, y a chuparla, en plan un lagarto y un mono, y ya está, o sea, no tiene mucha ciencia, esto puedo decir tres paridas, y cumple. Y para salir del paso está más que bien, esa fue mi reflexión. Y la subí ese verano y tal, que estaba de vacaciones, y petó, y petó, y petó, y petó. Y sorprendentemente, quizás es de las batallas que menos me he trabajado en mi vida, era Godzilla contra King Kong, pero ahí está. O sea, pues eso no lo sabía yo, bueno, creo que no lo sabía nadie, ¿no? Porque es que, claro, tú te imaginas a lo mejor que esa canción justamente te la has trabajado un montón, no sé qué, porque es de mi favorita, de la favorita de mucha gente, ha sido repetida en bucle un montón de veces, y de repente me dice que la he hecho en dos tardes, que en verdad la subiste, porque no tienes otra cosa que subir. O sea, no diría que es decepcionante, porque no lo es, porque la canción sigue estando ahí, pero hombre, me esperaba algo más épico, ¿no? Ya, pues mueva un poco, ¿no? Que la canción haya conseguido lo que ha conseguido siendo un invento de media tarde. Pero bueno, también te digo que en aquella época, sobre todo, que más el potencial de todas las batallas estaba un poco en las barras y en el delivery, no importaba mucho el tiempo que le metiese a un vídeo como lo inspirado que estuviese. Y yo creo que para la época estaba inspirado, suba entre el Burger King Kong y las movidas de batalla y tal. Pues yo creo que tiene como frases que en su época calaron bien, ¿no? Funcionó guay y ya está. O sea, si es que por eso digo que la vida es un botón y el éxito es muy raro, que puedes currarte mucho algo y ese curro se puede ver reflejado, pero a veces se recompensa el... No el tema, un tema malo, pero un tema simple, que no has trabajado mucho, ¿sabes? Y a veces pasa. Relleno, por ejemplo, que yo es un tema que subí el año pasado de relleno, porque me faltaban cosas por subir y ya da tiempo sin subir nada. Me dio como una crisis y dije, bueno, voy a subir un tema para hacer tiempo, anunciando proyectos y como, no sé, pues a ver tal. Y es un tema que ha funcionado súper bien, que cogió como dos millones de visitas y que no pensaba, o sea, era un tema de relleno y a la peña le flipó. Entonces es que yo qué sé, a veces es muy aleatorio eso. Sí, el algoritmo influye también un montón, o sea, yo a lo mejor he subido, que al final no estamos en el mismo nivel de visitas y todo el rollo, pero que a lo mejor yo me espero un poco más de un vídeo, que la miniatura está guapísima, que me gusta un montón. Y otra cosa que subo, digo, mira, lo voy a subir y ya está, me da igual, lo dejo ahí subido y de repente veo que tiene muchas más visitas que lo otro. Es una cosa que no tiene sentido. Sí, sí, ya te digo, el algoritmo y la peña, tío, que yo no, la gente tiene un gusto diferente al mío y yo puedo hacerme una idea por lo que opino yo y por mi círculo, pero luego sacas un tema al mundo e igual el tema que pensabas que iba a ser la polla se queda un poco ahí y el tema que pensabas que iba a pasar sin pena ni gloria funciona de puta madre. Es difícil de entender.